¡Puedo transformarme en muchas cosas! ¿Por qué no puedes creerme que no soy ladrido loco? Espera, tengo algo que decirte Bueno, este... ¡Vaya, eres muy bonita! Soy Scizor7, número 17369 en el ranking de asesinos. Me especializo en cortar cabellos. La calidad de mis servicios y mis precios accesibles son reconocidos dentro de la isla. Además, soltero y sin compromiso. ¿Por qué no vamos por una taza de... Se me olvidó que estaba en una misión. ¡Ve, chao! ¡Adiós! ¡La próxima vez yo invito al té! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Es hora... ¡De ponerme serio! ¡Siete, dos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tijeras en división! ¡Tijeras en división! ¡Qué, qué, qué! ¡Yy, yy! ¡Suscríbete al canal! No me lo esperaba Perdón por el beso